Nos vamos a meter en la nota del día, vamos a hablar con otro de los deportistas que ya ha ratificado su plaza para Tokio, para los Juegos Paralímpicos. Estamos hablando, quien ya está del otro lado y muy gentilmente nos da esta nota, de Ariel Atamaniuk. Ariel, es un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes y bueno, muchísimas gracias por el espacio, por tenerme en cuenta. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, sí, todo tranquilo, descansando un poco para encarar una nueva semana. Imagino que fue una semana movidita la que has tenido y con muchas sensaciones, ¿no? Sí, 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 la verdad que después de la Copa del Mundo, venir y bueno, todavía quedar esa pequeña carrerita que nos quedaba con mi compañero, el último desafío que teníamos con el mano a mano. Sí, la verdad que fue bastante, por así decirlo, una situación por ahí no muy grata de tener que estar compitiendo con un compañero, pero bueno, las cosas son así y ya está, ya lo cerramos y bueno, pensando siempre en la nueva etapa que queda, que creo que va a ser la más linda. ¿Qué se viene, Ariel, para esta semana? Primero, buenas tardes y desde ya, gracias por participar de ADN Deportivo, un placer. Sí, ahora ya, bueno, nos queda, bueno, ya cerrando la plaza y asegurándonos el lugar para Tokio. Nada, como te digo, el entrenamiento no creo que cambie mucho, venimos entrenando todos los días, así que sí, poner la cabeza ya pensando en esos juegos que nos van a dar el plus para encarar día a día con más ganas, ¿no? Ariel, tenés una historia muy particular, lo charlábamos en la previa con Santi, y aquí traemos Deportista con historias de resiliencia, sin duda una de las historias es la tuya, que ha superado un obstáculo que la vida le puso muy fuerte, muy terrible. Vos en 2015 tuviste un accidente, salvaste a 34 personas en un accidente, decime si me equivoco, ibas conduciendo un ómnibus de gendarmería y fuiste vestido por un camión, perdiste las dos extremidades y desde así tu vida cambió, ¿esto es así? Sí, 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 en el 2015 yo me desempeñaba como chofer de ómnibus, de colectivo de larga distancia, gendarmería, pertenecía en ese momento al destacamento Móvil 3, que está acentuado en Jesús María, en Colonia Carolla, Jesús María Córdoba, y bueno, sí tuvimos, en ese momento trabajábamos en la inundación en las Sierras Chicas en Córdoba, y nada, tuvimos ese, como lo decíamos, un accidente prácticamente de frente, una mañana muy lluviosa, en la cual yo llevaba 34 compañeros. En ese momento, nada, el camión se nos cruzó, yo tuve la posibilidad de hacer una maniobra en la cual evitar el choque frontal y volantear el ómnibus para, bueno, dejar mi parte y no sea de frente, por eso fue el golpe prácticamente donde estaba yo sentado con el chofer y la amputación de las dos piernas. Y bueno, pero más allá de eso, creo que lo más duro de ese accidente es que en ese accidente quedó un amigo, falleció un compañero de trabajo, el cabo primero José Olmedo, y más allá de un compañero de trabajo era un amigo, compartíamos nada. Como lo hacés vos ahí con tu compañero, nosotros teníamos hora de ruta, hora de mates, hora de muchas cosas, trabajábamos fuera de la casa, entonces, nada, creo que ahí hay muchas cosas, más allá de un accidente o lo que nos puede marcar también en ese momento la situación en sí. Pero bueno, como lo decías vos, también esa parte nos cambió la vida y también Diosito me dio una segunda oportunidad y me da fuerzas todos los días para intentar mejorar y bueno, encarar un nuevo día, es así. Ese es el aprendizaje, Ariel, al fin y al cabo, esto que mencionás último, el haber recibido una nueva oportunidad y tratar de honrar la vida que uno conserva. Sí, sí, sí. Bueno, por ahí también, aprovechando que estamos hablando, en ese momento del accidente yo no perdí el conocimiento, salí despedido del micro, el micro se volcó, pero a lo que voy es, en ese momento yo no perdí el conocimiento y me di cuenta que me faltaba una pierna, que en la otra terminó siendo amputada, obviamente, en el hospital por los golpes. A lo que voy es que yo me di cuenta de lo que había pasado y no me quería ir. O sea, uno siente esas ganas de vivir, siempre. Y después de eso, bueno, en ese momento mi esposa estaba trabajando como cascos azules en Liberia, África. Se volvió de África para, bueno, obviamente para estar conmigo y acompañarme en esa nueva vida. Y en el hospital, obviamente, me termino durmiendo, me despierto cinco días después de un coma inducido y mi esposa ya estaba. Cuando abro los ojos, realmente uno no se quiere ir, uno abre los ojos y quiere estar como sea. Y bueno, es un poco eso. Uno pasa una situación muy complicada, muy fea, tenemos una segunda oportunidad de vida. En este caso, la charla con mi esposa fue justamente eso, de decir qué quedaba, qué podíamos hacer y que esta pelea la ganábamos juntos. Entonces, sabía que de a dos era más fácil y que tenía que aprovechar esta segunda oportunidad de vida porque si la luz apaga ya no hay vuelta atrás. Entonces, aprovechar que todavía seguida prendía la luz, que la llama todavía estaba y bueno. Pero obviamente que eso es una parte, una historia de vida en ese momento. No sé si todo lo que vino después estaba previsto así o jamás lo imaginé. Ariel, ¿qué se te cruzó por la cabeza cuando despertaste? Vos dijiste recién, me desperté y vi a mi mujer que volvió de África y de ahí empezamos a planificar lo que se venía. ¿Pero qué se te cruzó por la cabeza? Y la verdad que, nada, primeramente el abrir los ojos de nuevo y ver a mi esposa, porque primeramente cuando abro los ojos veo dos tubos fluorescentes en la terapia que no entendía qué había pasado, pero sí sabía lo que, o sea, no sabía qué día o qué es lo que sea, pero sí sabía lo que había pasado del accidente. Entonces, lo primero que me pasó por la cabeza era, nada, eso, la familia, mi esposa y decir, estoy vivo porque yo fui el que decidió hacer esa maniobra y no tendría que estar. Por eso siempre digo también, Diosito vio que no fui egoísta, que no pensé en mí y no en mis compañeros y me dio una segunda oportunidad. Entonces creo que lo primero que se me vino a la cabeza fue, nada, estoy vivo y nada más. Después, obviamente, varias cosas, pero mi esposa fue la que me dio la noticia de la amputación de las dos piernas, porque yo sabía que una faltaba, la otra no. Fueron momentos muy duros para ella, tener que informarme, el viaje y demás. Ahora, yo pedí dos cosas cuando me desperté. Una auto caja automática, porque iba a volver a manejar y eso le dije a mi esposa. Y lo segundo fue una hamburguesa completa y un hades, porque tenía mucha hambre. Y ella dice, volvió, volvió Ariel. Y lo tomamos así, con ese, ya está. O sea, pasó, estábamos acá. Tenía hambre y quería manejar de nuevo, así que era yo. Está muy bien, está muy bueno lo que... Ariel, yo te escucho y la verdad que a veces a mí se me hace difícil de entender, porque historias como la tuya hay, existen, hemos charlado con deportistas que han tenido historias de resiliencia y que han superado los obstáculos, como dije al principio, que la vida les puso. Y siempre con características muy particulares. En este caso, la tuya con... En este caso, con lo de tu mujer, que dijiste, bueno, volvió de África, empezamos a planificar una nueva vida. Te levantaste y ya estabas pensando en volver a manejar, en seguir viviendo, un poco salir adelante, ¿no? Que esa es la lección de todo esto. Sí, sin hablar. O sea, siempre optimista, siempre sabiendo que lo que ya pasó no se podía volver atrás. Así como estábamos, estábamos. Y lo importante era estar vivo. Y después ya, todo el resto era nuevo. No sabíamos qué nos íbamos a encontrar, nunca. Uno no sabe. O sea, en el caso mío, más allá de la amputación de las dos piernas, tuve fisura en la cuarta y quinta vértebra, que me tuvo casi dos meses y piquito, sin poder moverme, o sea, o sentarme o esas cosas. Había que estar muy cuidadoso para que el daño sea ahí y nada más. Los pulmones muy golpeados, un riñón cortado, el otro también. O sea, uno golpeado, el otro cortado. Había muchas cosas que teníamos que intentar sobrepasar. Y este brazo, ahí se suele ver, no sé si lo llegas a ver, este brazo se rompió justo en el accidente, que también estuvo enyesado casi semana y media, hasta que yo me pudieron empezar a trabajar con el brazo. Y también estuvo muy, muy cerca de irse. Y bueno, nada, la verdad que los médicos en el hospital de urgencia en Córdoba me trabajaron muy bien. y el traumatólogo, nada, directamente dijo, ya está, te faltan las dos piernas y si le corto el brazo, iba a ser mucho. Intentó hasta lo último en salvarme, que fue también un tiempo, después fui a visitarlo y le digo, mire Doc, lo que logró con este brazo. Habíamos, creo que era el segundo o tercer mundial que habíamos corrido y no podía creer, porque me dice, el brazo no tenía que moverse, directamente era salvar la articulación de los dedos y cosas así, pero no todo lo que hizo después. Así que, nada, fue bastante, no te voy a mentir, no fue fácil, pero fuimos aprendiendo y despacio las cosas se van dando, siempre. Ariel, yo contaba cuando te presenté que ibas con 34 personas en el accidente, bueno, y vos terminaste contando también que ha fallecido un amigo tuyo, ¿has podido hablar con alguna de esas 34 personas? ¿Qué te dijeron? Si es que has podido hablar. Sí, en ese momento, bueno, obviamente pasó un tiempo, pero sí, iban a visitarme algunos a mi casa, después, son compañeros que la mayoría era joven, entonces por ahí, después sigue la carrera, en cursos oficiales se hacen que se sumaría y después ahí te tocan nuevos destinos y demás, pero sí suelo tener, los tengo todos en Facebook, algunos. Sí, también, algunas cosas que me marcaron en ese momento, un día fui a, o sea, tenía como sesiones de, con el psicólogo, después del accidente, que son etapas que hay que pasar, y nos habíamos ido a una clínica en Colonia Carolla, ahí en Córdoba, entonces cuando salgo, el traumatólogo que me había hecho una amputación, porque los que trabajaron en la amputación en las piernas eran dos traumatólogos, y en Jesús María, justo en esa clínica trabajaba uno de los traumatólogos que, bueno, terminamos conociéndolo, entonces le digo a mi esposa, quiero pasar a saludarlo al doctor Raúl Prostóximo, que, bueno, mandó un saludo enorme, y al doctor Ábalos también, que fueron los dos que me salvaron la vida en ese momento, y, bueno, pasamos a saludarlos, golpeé un ratito, le digo, hola, ¿cómo anda? ¿qué sé yo? ¿todo bien? No lo molesto, estaba acá, paso y, bueno, o sea, así, fui yo el que hizo visita de doctor, como se dice, de pasar rápido, y me fui. Cuando salgo, había una chica y me dice, bueno, en ese entonces mi jerarquía en gendarmería es cabo primero, y me dice, ¿usted es el cabo primero a Tamañú? Y le miro la cara y le digo, sí, sí, nada más, y se le pusieron los ojitos brillosos y me dice, quiero darle las gracias porque, gracias a usted, hoy mi hija juega con su abuelo, me dijo, y el papá de esta chica iba en el colectivo. Entonces, dije, ya está, o sea, a mí me, ya está, o sea, si había algún motivo o el por qué o el para qué o todas las preguntas que vos querías hacer en ese momento, ahí había una respuesta muy sólida y nada, la miré y nada, me abrazó, nos saludó que estábamos con mi esposa, nada, y también nos dijo que, que nada, que había mucha gente que seguía en pie por, o sea, por lo que yo hacía, que si yo me caía había mucha gente que también se iba a caer y son cosas que, que nada, o sea, por ahí a veces también estamos en que las cosas no salen o nos, o nos frenamos y, y bueno, estas cositas, bueno, nos hacen a, a recordar y decir, vamos, vamos, que, que no nos podemos quedar. Pero también, Ariel, el hecho de, de, de tu actitud positiva, pero ya, me imagino que viene de algo más natural tuyo, porque antes de todo esto, el hecho de despertar y, y pedir por la hamburguesa y eso, como que, me da la sensación de que es algo que viene tuyo desde, desde toda la vida. Sí, puede ser, puede ser, siempre, siempre intentamos, nada, hacer, yo, en el caso mío, hacer lo mejor de lo que me tocaba hacer, yo era chofer de, en gendarmería y, y siempre quería hacer, o sea, mejorar mi, mi forma de manejo, mi, mi, todo, entonces creo que esa parte también, uno intenta no quedarse en lo que uno consiguió e ir por un poquito más, es así. Muy bien. Sí, sí, Ariel, y, ¿y en qué momento diste el vuelco para el lado deportivo? Porque imagino que, que tu vida estaba lejos del deporte, si bien la actividad física está, ¿no?, en la gendarmería, pero estaba lejos del deporte de alto rendimiento. Sí, la verdad que, nada, en ese momento, cuando ya me sentí un poco mejor y había comenzado la rehabilitación en Córdoba capital, junto con el dueño de la ortopedia, Gustavo Díaz, y bueno, mi esposa también, habían arreglado para llevarme a mí a los Juegos de Río 2016, los Juegos Paralímpicos, en el 2016, para ver qué deporte encontraba o que me llamaba la atención y, bueno, por la ortopedia ver, ayudarme si había que hacer alguna adaptación o lo que yo quisiera hacer. Pero la verdad que vimos muchas cosas, el canotaje estaba muy lejos y no pudimos ver. Después, en una demostración deportiva en el Estadio Kempes, en Córdoba, también ahí vi un kayak de plástico en una pileta, nos acercamos, mi esposa le pregunta al entrenador si podía entrar al agua, probar, y le dijo que sí, lo invitó a las clases en Carrospaz y sí, ahí la verdad que la sensación era distinta, ya subirme a un kayak, el ver hacia dónde vas, porque con el kayak vas siempre para adelante, el contacto con la naturaleza y demás me gustó mucho. Y después que dije, creo que era hora de si decidí hacer un deporte, en hacer un deporte individual y no colectivo, que dependa mucho de lo que yo podía lograr y como estaba solo, lejos, o sea, no había muchos chicos con mis características, decir, nada, si tenés que hacer un deporte que tenga que ser más y por ahí no lo iba a lograr o me iba a costar mucho tener que viajar o por lo que sea. Entonces, el canotaje creo que me, aparte me gustó de principio cuando decí, bueno, creo que este deporte sí y así empezó, con tres meses estaba en un primer selectivo y había quedado no con el tiempo para viajar, pero había quedado muy cerca y dije, no, creo que este deporte me gusta, pero si quiero algo hay que dedicarle muchísimas horas. así fue que empezamos a intensificar un poco en entrenamientos y en entender el deporte porque es muy técnico y si uno realmente quiere algo tiene que dedicarle muchas horas, como todo deporte, ¿no? Obviamente. ¿Y cuál era tu relación con el deporte antes del accidente, Ari? Yo jugaba, bueno, me gustaba correr, como decían ahí, yo, bueno, gendarmería también, la parte física es muy importante, entonces siempre corríamos o por ahí a algunos les gusta andar en vicio o lo que sea, pero bueno, dentro de gendarmería jugábamos a la pelota todo el tiempo con compañeros o teníamos algún equipo de fútbol que nos juntábamos siempre que era como para la parte de recreación y nada, la verdad que jugaba adelante, era delantero y jugaba muy bien, así que hoy como no te lo puedo demostrar te vas a tener que quedar con esa, no queda más. Te creemos, te creemos, te creemos, está bien. Pero sí, jugaba adelante y era zurdo, así que imaginate, pero con buena pegada, ¿eh? ¿Goleador? ¿O rapidito? No, las dos, todas. Era rápido, buena pegada y con un muy buen tercer tiempo, ¿eh? Ojo. Ah, bien, bien. Eso quedó todavía, eso quedó. ¿Viste? De esa la sabemos todas, ¿no? Ahí somos muy buenos. Eso todavía se puede demostrar, está bien, pero bueno, si nos guiamos por tus actuaciones en el canotaje, digamos que está bien, tenemos que creer. Sí, la verdad que nos fue muy bien en la parte hoy y en la actualidad nos está yendo muy bien, pero bueno, es justamente esto, fruto de, o producto de dedicarle muchas horas, de sacrificar mucho, muchas cosas también, pero bueno, a la hora de, de la actualidad, por ahí nos da muchas satisfacciones. Ariel, dijiste que, bueno, que le sacaste la plaza a un compañero, pero te la terminaste quedando vos, imagino que hablás de Nico Crosta, que lo hemos tenido ya aquí en el programa, y bueno, te sumaste a la lista de Lucas Aspirós, quien también estuvo aquí en ADN Deportivo charlando para los Juegos, para Tokio. Hablamos algo al principio de la nota sobre, bueno, las sensaciones tuyas, imagino que es una responsabilidad muy grande, ¿no? La que tenés como deportista, como argentino, ir a representar a nuestro país. Sí, 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 por eso justo, justamente decía, la participación en Hungría fue muy buena, primeramente fuimos a buscar esa plaza, si bien compartimos la misma categoría con Nico, el primer objetivo era conseguir la plaza para Argentina, porque si no logramos esa plaza, o sea, lo que seguía después no tenía sentido, y bueno, se logró la plaza, yo pude obtener la plaza, eso me permitió a mí venir con la ventaja deportiva acá en Argentina, y bueno, era en este caso Nico el que desafiaba la plaza, por ser yo el que obtuvo la plaza en Hungría. Por eso digo por ahí que no era muy grato, porque bueno, somos compañeros de entrenamiento, hay una amistad también que logramos por ahí armar en estos días, en este tiempo de preparación, pero bueno, los dos entendíamos que los dos no podemos ir y esto había que hacerlo. Y bueno, una vez ya cerrado, sí, yo siempre me preparo para esto, entreno para esto y que las cosas salgan de la mejor manera, como todo, él también entrena para mejorar y que las cosas se den. Hoy me toca ser yo el que tenga que estar arriba de esa embarcación y obviamente que para mí es un orgullo muy grande estar ahí, no llevo no llevo mucho tiempo en el canotaje en el paracanotaje pero bueno logré entrar en este ciclo de Río y Tokio meterme y bueno, intentaré obviamente seguir en este camino de preparación llegar de la mejor manera y buscar una muy buena participación en Tokio que nos enorgullezca a todos. Para mí el simple hecho de estar ya es algo muy importante y si se puede lograr algo más sería ya un condimento a estos prácticamente tres años y medio de preparación. ¿Vas por ese algo más, Ariel? ¿O te preparás como para estar acorde a la cita y si llega que llegue? ¿Estás al tanto de cómo van a llegar al resto de los competidores? ¿Tratás de enfocarte más que nada en lo tuyo? Sí, yo siempre voy por algo más es así si no creo que es muy difícil continuar en este en este deporte es un deporte muy muy rápido muy técnico y la verdad que nunca nunca me caractericé por quedarme en lo que conseguí o sea pero respeto mucho a a los a los a los competidores los contrarios que tengo a los países que están al lado y pero sí sé también que que hoy con los tiempos que pusimos en el último en la última copa y podemos podemos aspirar a algo algo más o estar ahí o ser protagonista en en esa línea de llegada que que están que están cerradas porque en el en la copa si bien logré pasar a la final directa en el primer hit que para mí fue una de las mejores carreras que he hecho hasta ahora la final fue casi el mismo tiempo puse el mismo tiempo en el hit como en la final me faltó poco o sea quedé al final me fui quedando y y me separó 0.37 centésima del oro que que nada yo sabía que que podía llegar como podés quedar cuarto podés quedar quinto o sea estás muy cerca del primero pero un descuido podés quedar muy atrás entonces sabía que 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 dejando todo podía tener esa participación entonces sé que 0.37 centésima del oro 0.27 del bronce eh yo que vengo creciendo en este en esta embarcación creo que que me da como para tengo todavía dos meses y medio para prepararme casi tres voy a ir por voy a ir por todo obviamente pero sin sin presión sin sin decir si si no se si no se consigue no no tengo por qué recriminarme nada porque porque sé que voy a dejar todo a dar todo y y de acá en adelante lo que queda es intentar eh llegar de la mejor manera en ese pequeño en esa en esas pequeñas el último tramo que que fue donde donde me quedé en esta competencia bueno intentar mejorar en esa parte y y bueno uno nunca sabe las carreras hay que correrla y estamos ahí no hoy podemos decir que que yo creo que tenemos posibilidades de de aspirar a algo más y y vamos a ir por eso está muy bien pero ese algo más entonces no no es solo una frase sino que está bien bien clarito en cuanto al objetivo eso es importante sí 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 tal cual pero siempre vamos por algo más el el que lo quiere entender que lo entienda vos ya lo entendiste yo te voy a hacer una pregunta que me imagino la respuesta pero quiero que me lo digas vos que que te enseñó la gendarmería que le podés aplicar en el deporte para mí la constancia la constancia el 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 intentar siempre ir por algo más el ser disciplinado a la hora de 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 encarar un objetivo y y estar muy firme de acá para lo que te te demanda una carrera una competencia o un enfrentamiento yo siempre lo tomo así todo lo relaciono con gendarmería tengo una carrera para mí una carrera prácticamente una batalla miro hacia adelante y sé que el son tres podios el primero gana el premio mayor y el resto empujamos entonces salgo encarando así no miro al costado y para mí toda carrera es una batalla y bueno también entiendo que no todas las batallas se ganan entonces salgo a encarar de la mejor manera pero creo que eso la disciplina por sobre todo a la hora de entrenar la constancia y y y el intentar siempre mejorar eso creo que te lleva y ser siempre obviamente cumplir uno yo en este caso me toca entrenar y yo tengo que hacer el papel de entrenar nada más yo no tengo que enseñar yo entreno a veces sale a veces no sale habrá otro que tendrá otro rol a mí me toca entrenar nada más mencionaste la importancia bueno el hecho de los compañeros de haber competido contra ellos por una plaza y pero para para profundizar un poco sobre este tema Ariel ¿qué tal es la relación entre entre los integrantes del seleccionado argentino? imagino que será importante también la camaradería para justo en estas situaciones ¿no? cuando uno le toca clasificar el otro quedarse afuera para no quedarse con con algo adentro ¿no? y poder recibir el apoyo del compañero que en definitiva termina hinchando por uno porque se trata del mismo país sí la verdad que nosotros por ahí al ser casi la mayoría de distintos lugares que cada vez nos encontramos solamente cuando nos toca viajar o en los selectivos primeramente y después viajar entonces por ahí no tenemos mucho trato por eso decía que no era muy grato porque yo con Nico entreno todos los días ¿entendés? él está acá en Buenos Aires y sí era o sea vamos todos los días hacemos el mismo horario tenemos el mismo o sea somos la misma categoría y y teníamos el mismo objetivo entonces era como como los dos ir a pelear por eso y una vez que obtuvimos la plaza había que intentar separar un poco la parte deportiva con lo de la parte de afecto sería ¿viste? lo afectivo porque porque si no bueno se iba se iba a complicar pero pero sí creo que nada yo yo lo lo manifesté siempre yo siempre le deseo lo mejor al otro y nada esta esta vez me tocó a mí y sé que 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 bueno él estará ahí empujando también mi bote desde acá para que para que todo salga bien como yo lo haría si si fuese distinto ¿no? porque es así claro te hago la última y por supuesto agradecerte el contacto y que estés aquí con nosotros eh algo dejaste por lo menos en la nota muy a la pasada pero te lo voy a preguntar puntualmente eh ¿para qué estás en Tokio? para ir a buscar algo más y darle una alegría a la Argentina me encantó me encantó obviamente que ya será una alegría verte ahí representando a nuestro deporte así que eh por eso ya ya podés ir quedándote tranquilo bueno le agradezco mucho la posibilidad del espacio y bueno dejame agradecer a al equipo nacional de Paracanotaje a la Federación Argentina Canoa Selenar Secretaría de Deporte a todos los que hacen posible eh todo esto eh y y bueno mi esposa que siempre me acompaña que que me que me ayuda a seguir adelante cuando las cosas por ahí no andan bien amigos y bueno a toda la Argentina eh por por haberse levantado temprano ver nuestras carreras y sé que ahora también estarán apoyando alentando a que el equipo nacional eh nos vaya bien bien